¡Ey! ¿Qué más fue? ¿Bien o no? Parce, qué frío tan teso está haciendo. Ustedes se imaginan en la época de la era de hielo, por ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo sería eso? Tremendo. Si uno con estos días así, y aquí por ejemplo en Colombia, que los días fríos son tolerables. Dígame en Europa, o en Estados Unidos, o en otras partes del mundo, que los fríos son extremos y no se los aguanta el berraco en Alaska. Bueno, pero después de hablar tanta carreta del frío, todo era para introducir la nueva película de la era de hielo. ¡Vuelve Bok! Y estará a partir del 28 de enero disponible en Disney+. Para que los que tienen este streaming lo puedan disfrutar. En las historietas de Jorge, recomendada la nueva película de la era de hielo. ¡Vuelve Bok! ¡Vuelve Bok! ¡Vuelve Bok! ¡Ay, no! Estos ineptos regresaron al mundo perdido. No soy el único imbécil de la manada. ¡Hola, niños! ¡Bug Wilde a su servicio! ¡Nuestro héroe! ¿Qué nos ha traído a mi mundo? Venimos a pasar una vida en aventuras, igual que tú. ¿Escogieron un mal momento para venir de vacaciones? ¡Escúchenme! ¡Se acerca una grave amenaza! ¿Me lo repites? Tenía un malvavisco en la choreja. ¡Trash y Eddie nunca volverán! Deberíamos de estar buscando sus retitos, ¿cómo ven? Sí, no me ayudes. Les enseñaremos de qué somos capaces. ¡Nillos! ¿Lo que no tienen de inteligencia? ¡El destino nos espera! ¡El destino duele! ¡Se lo compensan con su incompetente ineptitud! ¡Aguanten, Crash y Eddie! ¡Si no los encontramos, los matos! ¡Yeah! ¡Arre, arre! ¡Se lo veís el trabajo! ¡Tremenda, sí o no! Mis personajes favoritos son siempre los que hacen de tontos. Me parece lo más divertido de ese tipo de películas. Para que cuando a vos te pregunten, ¡Oye, sí ome! ¿Vos dónde es que ves tanta pendejada? Vos le contestes, pues en las historietas de Jorge Parcero, que las encontrás en el Facebook. Estamos en el canal de YouTube. También estamos en el Instagram y en el Twitter. ¡Ah, se me olvidaba! ¡WhatsApp también! ¡Nos vemos en una próxima! ¡Chao, chao! ¡Un fuerte abrazo!